¿Prefieres contemplar la batalla desde fuera? Una decisión inteligente Os vendría bien prestar un poco de atención La batalla empezará pronto Vaya, un rostro familiar Sé que no es real, pero... ¿No sería divertido que hubiera dos orfeas? Siempre he querido tener una hermana Atacan el núcleo del equipo azul Atacan el núcleo del equipo rojo Atacan vuestro núcleo Defended el núcleo o todo estará perdido Comenzamos en... 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Gana el equipo azul Gana el equipo rojo Derrota Podemos aprender de esto No está mal perder Siempre y cuando se consiga ganar al final Es difícil salvar a todo el mundo Pero al menos lo habéis intentado Escuchadme bien Tarde o temprano Volveremos a este lugar ¡Victoria! Sois muy feroces, ¿no? Puede que algún día me hagan falta guerreros como vosotros Aún queda esperanza Aún queda esperanza Incluso para este lugar Sabía que podía contar con vosotros El equipo azul ha logrado la primera baja El equipo rojo ha logrado la primera baja Primera baja Asesinato cuádruple Que comience la batalla Mostradles qué opináis de ellos Ahora os toca a vosotros defender el nexo No hagáis nada que yo no haría Debéis restaurar este reino Este era mi hogar Ahora es vuestro campo de batalla Héroe desterrado Enemigo desterrado Héroe asesinado Otro cadáver en el nexo No me preguntes a dónde van cuando mueren ¿Ya ha caído? Patético El enemigo no sigue el ritmo, ¿eh? Ahora ese héroe abonará el suelo O apestará sin más ¿Dónde has aprendido a matar así? Adiós Eso me ha impresionado hasta mí Eso ha tenido que doler Levántate y vuelve a intentarlo Lo he visto Pero no se lo diré a nadie Es un largo combate Pero perseverarás Igual que yo Espero que te vengues Que esto no te desanime El equipo azul ha destruido una fortaleza El equipo rojo ha destruido una fortaleza Fortaleza destruida Habéis pulverizado esa fortaleza Estáis acabando con todas sus fortalezas, ¿eh? Me caéis bien Con vosotros no me aburro Mi padre se enfadaría tanto si se enterara ¿Y ahora podríais deshaceros de la guardia del cuervo? Fortaleza perdida Despedíos de vuestra fortaleza Fue una buena fortaleza Fue una buena fortaleza mientras duró Héroe asesinado Héroe asesinado Héroe asesinado Mega asesinato El equipo azul ha destruido un fuerte El equipo rojo ha destruido un fuerte Fuerte destruido Un fuerte menos del que preocuparse Presiento que van a echar de menos ese fuerte ¡Qué curioso! Antes aquí había un fuerte Tendrán que apañárselas sin ese fuerte Lo cierto es que nunca me gustó ese fuerte ¡Ja! Se lo merecen por ayudar a mi padre Vuestro fuerte ha caído Habéis perdido un fuerte Cuidado, habéis perdido un fuerte ¡Qué pena! Me gustaba ese fuerte Han hecho trizas vuestro fuerte ¡Qué desfachadez! Un héroe ha abandonado la batalla Parece que un héroe os ha dejado tirados Un héroe os ha abandonado Bueno, estas cosas pasan Un héroe ha vuelto a vuestras filas ¿Os hacía falta ese héroe? Porque ha vuelto Un héroe ha regresado al combate Héroe revivido Aliado revivido Aliado revivido ¿Cómo me gustaría poder hacer algo así? Tu aliado ha revivido y ansía venganza Tu racha de asesinatos ha terminado Todos necesitamos descansar de vez en cuando Menuda racha de asesinatos Y te lo digo yo, que he visto muchas La racha de asesinatos de nuestro aliado ha terminado ¡Caos! ¡Héroe de la tormenta! ¡Masacre! ¡Racha de asesinatos! ¡Intocable! Elige un talento Elige un talento Elige un talento ¿Talento? Yo diría que sí ¡Eh! ¡Usa tu talento! Equipo azul eliminado Equipo rojo eliminado El equipo enemigo ha caído Asesinato triple Asesinato triple Asesinato triple Así que sí Supongo Del equipo enemigo Un momento En el equipo enemigo Te Fairy Le бук Ent посмотреть